A diario llega a la Videna Rubí Fernández, ella defiende a Perú en la disciplina de para badminton y su intención es prepararse lo mejor posible para que su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 hayan valido la pena. Me forcé mucho entrenando, tanto físico y mentalmente. Siempre estoy así, o sea, dame la motivación de que yo puedo. Rubí ha encontrado en el deporte la mejor forma de sentirse bien. De niña y adolescente sufrió bullying y prefería no salir de casa, hasta que con raqueta y pluma enfrentó al mundo y demostró ser de las mejores. Siempre en las calles hay discriminación. Pues de niña, cuando no conocía gente de mi misma condición, me miraban, se burlaban, siempre andaba con mi mamá o mi papá, siempre les decía o comenzaba a llorar. No sé por qué me dicen quizás chata y nada, nada. Y no quería salir de la casa, ¿no? Y es por eso de que empecé a, cuando conocí a Taya Baja, empecé a aceptarme, ¿no? De cómo soy, ya pensé a ya creerme en mí misma, ¿no? Comencé a entrenar, a esforzarme, ¿no? Juliana Póveda también recibió el apoyo de la familia en momentos difíciles. Gracias a sus padres, practicó varios deportes hasta que llegó al badminton para hacerla mejor. Su padre siempre le dijo que todo esfuerzo tiene su recompensa y no se equivocó. Yo siempre he querido que mi familia esté orgullosa de mí. Desde muy pequeña, pues, he nacido en un barrio en el que no chocaba con personas con discapacidad en general. Entonces, para mí, yo siempre quería como que estaba igual que ellos. En mi familia lo que hacía era no tratarme con indiferencia. Y el badminton también me hace creer de que puedo dar más en sí, de que nada es imposible. Que si he roto como que las barreras de decir, no, ellos no pueden ser reportes, pues, puedo cambiar los diferentes estereotipos que nos ponen, ¿no? A veces me emociona cuando hablo de él, porque siempre todos mis triunfos se lo dijo a él. Creo que si no fuera así por él y mi mamá, de darnos, bueno, a mí, darme una vida plena, lo que trato de hacer es revolverse eso a mis padres. Y a mi papá no lo hice en vida, pero con mis triunfos creo que siento que él está orgulloso de mí. Yuli ha sido campeona del mundo, ha recibido los laureles deportivos y va a París como una de las favoritas para subir al podio y colgarse la medalla dorada en el pecho. Un sueño que pronto puede cumplirse. Hasta el momento es como me ha ido relativamente bien. Se ha podido llegar a podio, pero todavía nos falta mucho para llegar a este al primer lugar. Y yo creo que no estamos tan lejos. ¿Tú te imaginas cómo podría ser que subas a un podio en unos Juegos Olímpicos? La verdad que sería algo inescriptible, porque es una emoción diferente a otros torneos. Unas Olimpiadas es, yo creo, el elemento más importante de un deportista. Y llegar a podio sería un sueño. Yuli, una última antes de irnos. La verdad, voy a ponerle unas fichitas a tu triunfo. ¿Confiado le meto o no? No sé. La competencia está, la verdad, fuerte. Pero estoy trabajando. Creo que sí. Ambas han viajado a Escocia al último torneo previo a los Juegos Olímpicos. Las dos son reales posibilidades de medallas. Rubí actualmente es la 8 del mundo y Juliana la número 4. La verdad es que las dos como que hemos estado contentas de que hayamos clasificado. Ya como que ha habido un buen tiempo en el que hemos jugado juntas dobles. Lo hemos hecho de la mejor manera. Y quizás ambas o una torne la medalla. Los Juegos Paralímpicos de París se inician el 28 de agosto y duran 12 días. Nuestra delegación es muy luchadora y pondrán todas las fuerzas para conseguir la mayor cantidad de medallas posibles. Pero este par sí que se las puede traer. Capaz. Ninguna llega a medalla o las dos llegamos a medalla. Pero vamos a dar en sí todo lo que está en nuestro alcance para dejar en alto el Perú. ¡Arriba Perú!